Alex López se toma el protagonismo en la Asamblea Petrista de lo Nacional, por la silla vacía. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación de DP, fue el gran protagonista en la jornada de esta mañana en la Asamblea Pro-Gobierno que se hace en la Universidad Nacional de Bogotá. López hizo una presentación sobre la situación económica y social del país. López se refirió a la Ley de Financiamiento. Esta es con la que el gobierno busca cerrar el hueco de 12 billones de pesos de su presupuesto, que sigue sin aprobarse en el Congreso. La quieren tumbar para tumbar el gobierno, hijo López, quien hizo una presentación de una hora acompañado por grandes alfiles del Petrista, entre ellos el ministro Emínez Andrés Camacho y la senadora María José Pizarro, una de las presidenciales del pacto. López también habló de los números de pobreza multidimensional, con los que el gobierno saca pecho porque se renuncio en el 2023. También de los atrasos en el cumplimiento del acuerdo de paz con las antiguas FARC y del aumento de la deuda que el actual gobierno recibió de los gobiernos Santos y Duque. La Asamblea de la Nacional fue convocada por los grandes sindicatos que apoyan al gobierno, como la CUT y PECODE. Las organizaciones indígenas de la Minga y los partidos del Pacto Histórico, que están en una discusión existencial sobre si unirse o no en un partido unitario. La Asamblea de la Nacional